Hola, soy Héctor Alderete, jugador de Movistar Estudiantes. Este fin de semana es la decimotercera edición del torneo de lucemia y linfoma en canal. Es un torneo solidario, el que tuve la oportunidad de jugar tres veces y es un torneo que parece muy especial tanto para los chicos que juegan como para la causa que defiende. Infórmate y hazte una entendedora. Salva una vida.